Bueno, muchas gracias a todos los medios de comunicación. Quiero manifestarles mi alegría, mi emoción al poder presentar en este momento mi registro como aspirante para presidir Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí, el 2024-2027, en donde sin duda es una gran oportunidad para nosotros, pero más incluso para que podamos transformar la historia de San Luis Potosí, de un triunfo, que podamos mencionar, un triunfo colectivo, donde todas y todos estemos involucrados, donde Movimiento Ciudadano se vuelve precisamente una herramienta donde queremos acercarnos a toda la sociedad, queremos mostrar las diferencias muy claras que tenemos con el resto de las fuerzas políticas y que en San Luis Potosí queremos construir un nuevo pacto, un nuevo pacto por nuestro Estado que brinde oportunidades a todos, que tenga opción precisamente para los jóvenes, para las mujeres, pero desde la participación directa, no desde solamente el discurso, sino más bien el involucramiento de la sociedad. Lo hago con un gran entusiasmo acompañado de mi familia, que para mí es fundamental también que se vea que en la vida pública podemos ser mejores y nos involucramos todos, formamos parte como familia de los cambios que la sociedad necesita y Movimiento Ciudadano sin duda, sin duda será una referencia importante de lo que requiere San Luis Potosí rumbo al 2027. Estamos lejos de lo que representa Morena y el Verde y más lejos de lo que representa el PAN y el PRI. Movimiento Ciudadano se va a plantar como la nueva alternativa para lo que las potosinas y los potosinos requieren de la vida pública en nuestro Estado.